... Hotel Asturias, dígame. Buenas tardes. ¿Qué llama? ¿De dónde? Ah, sí, sí, dígame. Sí. El señor Albahar está hospedado aquí. ¿De parte de quién dice? Ah, sí. Espero un momentín, por favor, un momentín. Señor Lozada. ¿Cuál es el problema, Carolina? No, ninguno. Es que llaman por teléfono al señor Albahara. ¿Y qué? ¿Qué quiere? Pues que le llama el rey. ¿Qué rey? Pues el rey. Llaman desde el palacio de la Zarzuela. Muy bien, pues póngale al señor Albahara con el rey, Carolina. ¿Pero cómo que llama el rey, Carolina? Ya se lo he dicho, señor Lozada. Es el rey, el rey, desde el palacio de la Zarzuela. Óigame, oiga. Buenas tardes. Soy Gervasio Lozada, gerente del Hotel Asturias. ¿Quién está al aparato, por favor? Dígame. Señor Albahara, soy Lozada. Verá, es que hay una llamada para usted de la Casa Real. Ah, muy bien. Páseme. Sí, inmediatamente, señor Albahara, sí. Es que es el rey, ¿sabe? Páseme, páseme. ¿Albahara? Sí. Hola, Albahara. Soy Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, majestad. Nada, que me han comunicado a primera hora de esta tarde dónde estabas y ha sido una sorpresa muy agradable para mí saberte en España. Me habían informado que desde Estocolmo regresarías directamente a Estados Unidos. Por lo menos eso dijo la prensa. Bueno, ha sido una decisión de última hora, majestad. Mira, te llamo porque la reina y yo estamos muy contentos y muy agradecidos por esas palabras tan elogiosas hacia la corona que dijiste al recoger el premio. Y bueno, claro, para felicitarte también por el Nobel. Majestad, no dije más de lo que hubiera dicho en esos momentos cualquier español orgulloso de serlo. En mi opinión, señor, es usted el hombre que nuestro país necesita. Gracias, Albahara. En cuanto al premio, la verdad, para mí ha sido una sorpresa. Sé que había candidatos mucho mejores. Me ha tocado. ¿Sabes que la reina es una fan de tus libros? Los ha leído todos. Yo te confieso que solo algunos. Pero Cine Robledo es uno de mis libros favoritos. Como supondrá, Salvajara, yo no tengo el tiempo suficiente para leer todo lo que quisiera. Naturalmente, majestad. Oye, por cierto, si piensas estar unos días en Madrid, avísame. Te voy a llevar a comer unas chuletas de cordero que sé que te gustan a Esteban, un sitio estupendo que conozco en el Madrid Viejo. Esta vez no va a ser posible, majestad. Y lo siento. Ha sido una visita relámpago. Tengo que regresar inmediatamente. Pero le tomo la palabra para una próxima ocasión. También quiero agradecerle sus telegramas a Berkeley y a Estocolmo. Lo hice encantado y lleno de orgullo. Bueno, Albahara, hasta que nos veamos ya sabes dónde tienes un amigo. Bueno, y casi un colega. ¿Cómo un colega? ¿Por qué? En Estocolmo, majestad, no había ninguna duda de que el próximo premio Nobel de la Paz sería el rey de España. Y por razones bien justificadas. Nada, hombre. Esas son cosas que dicen los amigos. Un abrazo muy fuerte, Albahara. Y hasta siempre. Muchas gracias, majestad. Esta llamada suya es para mí una de las alegrías más grandes de mi vida. Sus palabras y el estar aquí en mi tierra con mis viejos amigos... ...todo me hace saber que efectivamente estoy en mi casa. Y así es, Albahara. Repito, un abrazo muy fuerte. Adiós y buenas noches. Buenas noches, majestad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!